La contaminación de plástico está en todas partes, desde el fondo del océano hasta el monte más alto. Están las playas, están los parques, inclusive está nuestra propia comida. Es uno de los desafíos más grandes que enfrenta nuestra humanidad, ya que hay mil millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Pero hay una esperanza. Echemos un vistazo a las seis tecnologías desarrolladas aquí en Israel para combatir la contaminación de plástico. Bioplásticos. Se ven y se sienten como plástico, pero no lo son. TIPA produce bolsas 100% biodegradables. La empresa israelí VQ prevé un mundo infinitamente renovable. Ha desarrollado la única solución para convertir todos los residuos domésticos no clasificados, desde las sobras de la cena hasta los pañales sucios y los plásticos mezclados hasta el cartón, en un material renovable para todo tipo de bienes de consumo diario. Los delfines y los pájaros, entre otras criaturas, mueren a causa de nuestra basura plástica. Es por eso que se busca descomponer este plástico para evitar estas muertes. Investigadores de la Universidad de Ben Gurion están creando proteínas y bacterias que consumen este plástico y crean energía verde. Tortuga Sagrada. Ese es el nombre que recibe un gigantesco diapositivo de mil pies que creó SodaStream para recoger basura flotante del océano. La planta de RDF en el centro de Israel transforma los residuos en energía verde. La planta clasifica los residuos, el reciclaje y el compostaje de algunos materiales e incinera el resto en un proceso que es mucho más limpio que la quema de combustibles fósiles. Los microplásticos son pequeñas piezas de polución plástica. Científicos de Brau, del Colegio de Ingenieros y de la Universidad de Caifa, en conjunto con el proyecto europeo GoGeli, están usando las medusas del mar para medir partículas de plástico en el océano. El GoGeli Project es un proyecto europeo en el cual participan varias universidades, cuyo objetivo principal es, a partir del mucus de las medusas, crear un biofilm o un biomaterial el cual tenga la capacidad de capturar micro y nanoplásticos en el último estadio en el tratamiento de aguas. Además de la tecnología, necesitamos urgentemente nuevas políticas, iniciativas de limpieza y en última instancia cambiar nuestros hábitos de consumo para resolver nuestra epidemia mundial de plástico. Si te interesa, compartilo. ¡Gracias!